Conocí Retope a la Llovida a través de Twitter, cuando me detectan la enfermedad, empiezo a buscar muchísima información para yo poder encajar la enfermedad lo mejor posible. Vi a las chicas de la Transatlántica y dije, bueno, así voy a llevar yo también mi enfermedad. Y Retope a la Llovida ha sido como una mano tendida, una oportunidad haciendo los sentidos. O sea, me ha enseñado que con la enfermedad contarla a los demás y compartirla podías ayudar muchísimo. Esa parte es la que más feliz me está haciendo. Para nosotros como Hospital Quirón Salud Zaragoza es un orgullo poder participar en el Reto Napurna 2018. Cecilia es un ejemplo para todos nosotros, demostrando que habiéndose padecido una enfermedad, poco a poco uno se puede incorporar a la vida. Sentirte que creo que estoy incluso en niveles deportivos mejor incluso que antes, pues muy tranquila, muy orgullosa, muy contenta. Gracias. Gracias. Gracias.